Ahora si señores jaripeyeros, agárrense con el cartelito, que les tenemos preparados para toda esa afición que le gusta lo bueno, porque tu lo pediste, sábado 14 de abril, llega la tercia de reyes, a la plaza de toros, la canela de Xochitlpec Morelos, y el tirito es con toros bravos busca caballo, los amigos de Atequiza Jalisco del Tabarín Hernández, y la donde venden miedo para comprar un poco del chero de la canela. Se van a aventar un paquetito, con la ganadería más ovacionada de los últimos tiempos, son los toros impresionantes, el rancho Laguna Seca de Don Ángel Domínguez, a ver tirasos señores, sábado 14 de abril, en la canela de Xochitlpec Morelos, la tercia de haces que todos querían ver, en un jaripeyazo, con los pronósticos bien reservaditos. Para los que decían que no se podía, claro que se puede señores, en la canela de Xochitlpec Morelos, juegan los toros lucidos, el rancho Laguna Seca de Don Ángel Domínguez, todo un arsenal seleccionado, para el capote elegante, los primos de Atequiza Jalisco del Tabarín Hernández, y la donde venden miedo para comprar un poco del famosísimo chero de Tizla, Arambular la cosa en mil pedazos, uno con los mejores toros del momento, y otro sin duda con sus finos lazos, y para decir salud y disfrutar del jaripeo con el sabor de la modelo especial, que nos toque en el escenario, el talento único de la banda El Vergel, banda El Vergel, banda El Vergel, monta los jinetes del Tucán de Chinconcuac, y anima a tu servidor, el ángel de la amistad desde el mero Guanajuato, entrada será solamente de 100 pesitos, tequila un poco más, busca la preventa, en el kiosco de Xochitlpec, con los capurales de Catlipa, a la bartería nájera en Tetecala, en materiales anchas de Xochitlpec, la casa del vaquero en Tlaquitenango Morelos, en las motos y los carros de sonido, sábado 14 de abril, en la monumental plaza de toros, la canela de Xochitlpec Morelos, la tercia de reyes señores, los charros sin miedo del charro de Tizla, y de Atequiza Jalisco, el capote fino del Tabarín Hernández, contra el poder devastador de los torazones, de Rancho Laguna Seca, de Don Ángel Domínguez, será un evento sensacional de calidad premium, allá nos vemos señores, porque habrá tirazo mijo.